La bolsa española despeja las dudas y finalmente se decanta por los ascensos. Al cierre de la primera sesión de la semana finalmente repunta un 0,59% aunque no logra recuperar el nivel de los 9.300 puntos, concretamente cierra en los 9.287 puntos enteros. En el lado de los ascensos ArcelorMittal es el valor que más ha ganado al sumar el 2%, por detrás Banco Santander Inmobiliaria Colonial al repuntar en el entorno al 1,8% mientras que en el lado de las pérdidas Laboratorios Robies, la cotizada más castigada de la sesión, retrocede más del 2,7%. Y en Europa todos los principales indicativos cierran con ganancias generalizadas las mayores las del Futsimib italiano del entorno al 0,5% en una jornada que se ha mantenido pendiente a las posibles noticias que pudieran llegar procedentes del conflicto entre Israel y Hamas y su impacto en el petróleo. La bolsa americana abría este lunes con números verdes y subidas del 0,7% para el Dow Jones de industriales como el más alcista en una semana de presentación de resultados de grandes empresas estadounidenses. Ahora al cierre de los mercados europeos, los tres principales indicativos de Wall Street mantienen ascensos superiores al punto porcentual. En el mercado de la renta fija, el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,9% con la prima de riesgo en los 112 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, el crudo bren de referencia en Europa se mantiene estable en los 90 dólares el barril y en el mercado de las divisas el cruce del euro con el dólar se realiza en 1,05 dólar al cambio.